Ni Juan a mí me ha visto llorar, no se lo merece. Cometimos el error de llevarnos de la soledad y tuvimos esta relación. No estoy dolida, ni ardida, estoy en un cronada. Yo siento que lo del dinero fue una excusa. Expareja de Niurka la dejó porque aseguran que él no tiene ni un solo centavo para darle sus gustitos. Todos ya conocemos a la popular y muy extravagante Niurka Marcos, después de cinco meses. Su relación con el guapísimo Juan Vidal se terminó, pero no fue porque ella le haya puesto el cuerno o él le haya puesto el cuerno, sino porque la bailarina, cantante y actriz no tiene tanto dinero como para mantener a Juan Vidal. Es primera vez que lloro, ni Juan a mí me ha visto llorar. Niurka Marcos, procediente de Cuba, se ha hecho famosa no solo por su talento, sino por su carácter tan particular. Esto le sirvió para casarse con Juan Osorio, el productor más popular de Televisa, quien con tal de mantenerla súper contenta y a su lado, le cumplía todos y cada uno de sus caprichos y mandatos. Porque no estoy dolida, ni ardida, estoy en un cronada. Fue durante la segunda temporada del reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos, que Niurka y Juan Vidal comenzaron a conocerse más personalmente. Todos los televidentes fueron testigos de esas escenas tan subidas de tono que la ahora pareja estaba protagonizando. Ayer me en***troné tanto cuando dis***tiendo me dijo, por lo menos escuché tu voz. Pero no fue hasta que Niurka mostró señales de interés que su compañera Cintia Clipo le dio fuertes advertencias acerca de Juan Vidal, dándole a conocer que el actor no era una muy buena persona. Yo no soy m***ma, nunca lo voy a hacer porque soy una mujer fuerte y soy una mujer m***rónica. Y es que Cintia al parecer tuvo una muy mala experiencia con Juan Vidal durante los siete meses que ellos fueron pareja. Y es que la antagonista de Mujer de Nadie dio a conocer a través de una entrevista que Juan Vidal era muy mala persona. Ella aseguró que era demasiado m***lento y que él todo el tiempo estaba enojado con la vida, lo que complicaba la convivencia diaria con él. Me gané que fuera con esto conmigo y me dijera que es una m***a para las relaciones. Además, Cintia lo señaló de vividor porque aseguró que cuando estuvieron juntos, ella siempre le estaba dando dinero a él y de hecho, de buena fe, le prestó 4.500 dólares, una deuda que Juan Vidal no le pagó después de cinco meses y que Cintia lo diera a conocer públicamente todo el asunto. Eso también te m***a a ti, eso te hace reclamarle a la vida y decirle. A Nurka por supuesto no le parecieron nada convincentes estos argumentos y se fue en contra de Cintia. Estaba muy ardida porque ahora Nurka se estaba metiendo con su ex, pero al parecer Cintia Clitbo tenía toda la razón. Y a mí me vale ver, yo no le tengo que demostrar a nadie. Tanto Nurka Marcos como Cintia le llevan casi 10 años a Juan Vidal, parece que a él le gustan mayores y por supuesto le gusta que lo consientan. Muchas personas aseguran que él se mete con mujeres mayores porque simplemente quiere que le mantengan todos y cada uno de sus caprichos, cosa que al parecer a Nurka no le alcanzó. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.